Buenas noches para quienes se conectan a esta transmisión en vivo, buenos días o buenas tardes para quienes nos miran a posterior en el siguiente conversatorio de Alerta Planeta del Centro Cultural de España en El Salvador. Mi nombre es M.T. Pleites y tengo el honor, el gusto de aprender en conjunto con especialistas sobre diversos temas relacionados a ecológicos. El tema que nos reúne esta noche es el reciclaje. Queremos conocer un poco sobre cómo realizarlo de la manera más eficiente, cómo poder ampliar las buenas prácticas que se están realizando en distintos lugares en torno a este tema. Y para ello, pues, hemos invitado a algunas personas que nos van a contar un poco más sobre iniciativas que ya están desarrollando o en proceso de desarrollo que vuelven más interesantes la curiosidad, que nos despiertan más la curiosidad sobre cómo hacer para reciclar. Bienvenida, Carla Paz de Migueleños en Acción. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias a Alerta Planeta, a Let's Do It y al Centro Cultural de España por esta invitación y a los demás compañeros ponentes que vamos a conversar esta noche. Muchas gracias, M.T. Bienvenido. Bienvenido también, Eliseo Aguilar, de Recicladora Arevalo. Mucho gusto de conocerle y de platicar con usted. Bueno, encantado de estar aquí en este conversatorio para ver que podemos dialogar. Estoy muy emocionado también de escuchar a los demás que están también en esta parte del reciclaje, ¿verdad? Ahí estamos siempre pendientes. Seguramente que podremos compartir muchas experiencias. Nos acompaña también Héctor Roldán, de la iniciativa Eco Basurero Recicla. Bienvenido, Héctor. Muy buenas noches a todas y a todos. Estoy agradecido de ser invitado a este conversatorio para aprender sobre métodos y hablar un poquito sobre este tema del reciclaje. Muchas gracias. Y este conversatorio no habría sido posible de coordinar sin el apoyo de Let's Do It y de El Salvador, quienes también trabajan mucho sobre este y sobre varios temas relacionados al medio ambiente. Let's Do It es una organización compuesta principalmente por jóvenes profesionales, especialistas en la gestión integral de residuos sólidos y en la protección de recursos naturales. Entonces, realmente ha sido un apoyo muy grande para esta plática porque hemos logrado, estamos conectados desde todas las puntas del país, ¿verdad? Desde oriente, de occidente, de la zona central. Y bueno, quizás esa es una de las, de las, de las, de las, de las, de las, de los valores más interesantes que vamos a tener en este momento. Me gustaría que, que cada uno nos contara un poquito sobre, sobre el trabajo de su organización. Voy a, a invitar a Carla Paz a contarnos un poquito más sobre Migueleños en Acción. Migueleños en Acción es una asociación ciudadana comprometida en promover la participación ciudadana, el cuido del medio ambiente, el turismo y el desarrollo local de San Miguel. Desde hace aproximadamente ocho años trabajan con distintas iniciativas, una de las cuales es San Miguel de Sica y pues que tenemos mucha curiosidad por saber en qué consiste ese programa. Adelante, Carla. Muchas gracias. Pues para nosotros un, un honor poder compartir esta noche con todos ustedes y en nuestro caso la Asociación Ciudadana Migueleños en Acción. Vimos la, vimos la, vimos la luz como una iniciativa ciudadana justamente en agosto, en el mes de agosto es muy representativo para nosotros. Estamos cumpliendo ocho años de esa iniciativa que en su momento buscamos proteger un espacio, un parque del cementerio. Y en ese momento fue como que nos encontramos con esa, con esa oportunidad de cómo los ciudadanos podemos participar y en ese momento la ley como tal, la ley de medio ambiente no nos daba la oportunidad de proteger este espacio. Así que identificamos la ley de patrimonio cultural y se logró la, la protección de este espacio y sobre todo la declaratoria del primer conjunto histórico de San Miguel, que es el área del parque del cementerio y los primeros cuatro cuadrantes del cementerio. Entonces a partir de esto un grupo de, de amigos migueleños, profesionales, vimos la oportunidad de poder aportarle a nuestra comunidad y es así como decidimos conformar la Asociación Ciudadana Migueleños en Acción. Y a partir de ese momento el poder identificar cinco ejes de acción, la participación ciudadana, el patrimonio cultural, el medio ambiente, el turismo y el desarrollo local. ¿Por qué consideramos que no podíamos estar hablando de proteger nuestros espacios o proteger nuestra identidad si no sabíamos en qué consistían nuestros derechos y principalmente nuestros deberes? Siempre estamos bajo esa dinámica de creer que toda la responsabilidad viene del Estado, de las instituciones o de alguien más, no de responsabilizarnos nosotros como ciudadanos. Entonces es ahí donde nosotros conocimos el concepto de la corresponsabilidad y no solo se establece a través de la ley, sino que a través de todos estos principios. Y fue a partir de esa manera que no podíamos hablar de desarrollo local sin estar cuidando el medio ambiente, el medio ambiente y poder promoverlo a través de espacios como productos que pueden ser turísticos. Migueleños en Acción es hoy por hoy una organización que trabaja a través de una junta directiva de nueve miembros. Contamos con más de 15 voluntarios y hemos creado diferentes iniciativas. Una de ellas es la iniciativa de la Mesa Integral por el Desarrollo de San Miguel, de la cual nos sentimos muy orgullosos de conformar porque tenemos un espacio de más de 30 personas, representantes de diferentes sectores económicos de la ciudad de San Miguel y también profesionales que están dispuestos a poder ejercer esta corresponsabilidad y estos deberes de ciudadanos para poder identificar problemáticas y poder desarrollar proyectos en los que nos podemos unir todos para poder echarlos a andar para nuestro beneficio. Uno de ellos es la identificación del medio ambiente y sobre todo el problema de la basura. Dentro de nuestros estatutos está establecido promover la vida verde y el manejo integral de desechos sólidos. Y es a partir de este trabajo en la Mesa Ciudadana que empezamos a identificar que era importante empezar a hacer cambios de actitud y comportamiento con nuestra gente y a partir de esto desarrollar un proyecto que incluya un centro de acopio de reciclaje para buscarle sostenibilidad también al mismo. Entonces, esto es parte de lo que ahora estamos construyendo y planificando como San Miguel Recicla. Un proyecto con tres componentes que incluyen la educación ambiental, el centro de acopio de reciclaje y una compostera para poder darle un manejo adecuado no solo a la implementación de las tres R's, sino que también el tener un espacio para poder aprovechar todos estos residuos y poder desarrollarlos o, mejor dicho, comercializarlos para poder desarrollar proyectos orientados al mismo desarrollo comunitario, al patrimonio cultural y también hacia otros aspectos, otras áreas que son tan importantes de trabajar en nuestro municipio. Para nosotros, como Migueleños en Acción, somos este grupo de Migueleños que decidimos, bueno, vamos a dejar de quejarnos y por eso estamos en acción siempre creando ideas, haciendo propuestas y pudiendo desarrollarlas en el sentido de beneficiar a nuestra propia comunidad, pero también necesitamos activarnos, activarnos a partir de conocer la legislación, de saber los mecanismos, de construir buenas relaciones con las instituciones, con la empresa privada, con las mismas comunidades, para que podamos trabajar todos en conjunto y podamos, en este caso, proteger y conservar nuestro medio ambiente. En San Miguel, hoy por hoy tenemos problemas de inundaciones, problemas del manejo de la basura, no existe un programa de reciclaje como tal y es parte de lo que nosotros, como Migueleños en Acción, hemos tratado de implementar a la hora de planificar este proyecto San Miguel Recicla. Muchas gracias, Carla Paz. Yo tengo apuntados algunos comentarios que seguramente iremos conversando más adelante, cosas que considero que son, que han dicho que son muy relevantes y que ojalá podamos recuperar herramientas para ir desarrollando al máximo, ¿verdad? Aprovecharlos. Me gustaría también escuchar un poco sobre la experiencia de Liceo Aguilar, por parte de la recicladora Arevalo, es una empresa que ofrece servicios medioambientales insolucionables. Ellos promueven y accionan para la efectiva recolección de residuos reciclables, llevan un buen tiempo trabajando sobre cómo procesar los materiales, además no solamente recolectarlos, sino también poder trabajarlos. Así que muchas gracias por estar aquí y cuéntenos un poquito, Liceo, cómo ha ido evolucionando el trabajo que ustedes hacen desde la recicladora. Bueno, de nuestra parte, recicladora Arevalo nace ahí por el año, hace unos 14 años, no como recicladora Arevalo, pero sí como una empresa pequeña que se trabajaba en la recolección de plásticos y otros desperdicios que prácticamente se iban a los botaderos. Así trabajamos durante muchos años, hasta hace como tres años nosotros nacemos como recicladora Arevalo. En el caso, nosotros quisimos darle un repunte a la parte de como empresa y nacimos en las redes sociales como recicladora Arevalo. En ese momento nosotros nos impulsamos como empresa, empezamos a trabajar con varias empresas a nivel nacional, utilizando la parte de reciclaje de plástico, hierros y otros insumos que son reciclables. Así es como nace el recicladora Arevalo y pega un, como dicen, un boom. O sea, alguien que nació de la nada, pero nosotros nacemos y venimos a impactar en el caso de algunas municipalidades, como en el caso de Santa Tecla. Santa Tecla fue una pieza importante en nuestra empresa porque con ellos empezamos a recolectar reciclados, hicimos un proyecto en pro de las escuelas. Empezamos a, prácticamente en todas las escuelas de Santa Tecla, empezamos el proyecto a hacer recolección de plásticos y otros tipos de reciclados. Así es como nosotros nos fuimos impulsando hasta llegar a varias empresas, como en el caso de Yorplastic Discovery. Hay varias empresas que nos reconocieron como empresas. En el caso de Aciplástica, en muchos momentos nosotros platicamos de cómo llevamos la parte del reciclaje, ¿verdad? Así es como nosotros nacemos en la recolección, pero no llega hasta ahí, ¿verdad? O sea, nosotros nos impulsamos en esa parte, pero creeríamos, nosotros creímos en nosotros mismos para ver qué se puede generar algo diferente a lo que ya se estaba dando, ¿verdad? En la recolección. Pero vamos, nos impulsamos y nos tiramos a la parte de producción de materia prima. Así es como nosotros crecemos en esa parte, empezamos a hacer la recolección de plásticos, procesamos los plásticos, los clasificamos por cada tipo y ya se ofrecen a las empresas privadas que producen artículos de limpieza y otros insumos. Así nosotros también en la parte de Sonsonate, que prácticamente nadie, así en lo general nadie conocía el reciclador Arevalo, pero nosotros empezamos a impartir esa parte, la práctica del reciclaje en varios recicladores de la zona, los mayoristas, y nosotros prácticamente abarcamos una gran cantidad de mayoristas aquí en el nivel de Sonsonate, en El Salvador, la libertad, y ahí nos vamos impulsando para ver el crecimiento y ir evolucionando en el caso de nosotros la parte del reciclaje. En redes sociales, prácticamente nosotros día con día vamos actualizando la forma de cómo hacer reciclaje. Nosotros vamos y publicamos esa práctica, esa buena práctica que debemos de hacer cada uno de nosotros en nuestro día a día. Muchas gracias, Eliseo. Creo que este es un mundo al que no estamos acostumbrados a entrar cuando hablamos en general sobre reciclaje, sobre nuestra tarea ciudadana, sobre los pocos materiales que nosotros en nuestros hogares podemos recuperar. No dimensionamos la cantidad de materiales que pueden ser ya al hablar de una región, como ustedes lo hacen en Sonsonate, en San Salvador y en la libertad. Creo que eso es muy importante. Me gustaría también solicitar la intervención de Rocío Cotto por parte de Let's Do It, que nos cuente un poquito sobre el trabajo que hacen en cuanto a distintas áreas de educación medioambiental. ¿Verdad? Adelante, Lucía. Gracias, Femity. Buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir este espacio. Y bueno, la verdad es que decidí mejor que voy a conversar lo que es el STUIT, así como lo han hecho mis compañeros Carla y Eliseo. Realmente el STUIT es un movimiento liderado por jóvenes multidisciplinarios. Inició aquí en El Salvador en el año 2011, un movimiento de jóvenes universitarios queriendo ser algo diferente por su país, por el amor que le tenemos al Salvador. Sin embargo, ya en el 2017, seis de esos jóvenes decidimos ya establecer algo más formal, algo que nos permitiera un trabajo más sostenible en el tiempo, que nos permitiera integrarnos con el trabajo que ya otros están realizando en las comunidades del país, porque no somos los únicos, el STUIT no es algo nuevo, simplemente se suma a algo que ya viene existiendo desde hace mucho, que son todas estas iniciativas, programas de educación ambiental, de tomar conciencia. Y es así como ya se crea su parte legal, respaldada por Asociación Sumando Impacto. A partir de ello, venimos, así como en el Liceo, hemos sentido que hemos ido creciendo, hemos tenido la aceptación de todos los que han creído en nuestro trabajo, y bueno, hay tres componentes importantes que permiten desarrollar lo que hacemos, que es la educación, porque estamos creando constantemente programas educativos, toma de conciencia, sensibilidad, en el tema ambiental que nos permita responsabilizarnos de nuestras acciones y cómo podemos ir cambiando nuestros hábitos. Sí, ser conscientes del problema que genera lo que comúnmente se le llama basura, pero sobre todo preguntarnos qué puedo hacer yo para ser parte de la solución. También otro componente es la acción, donde ya creamos jornadas que nos permitan llegar al lugar del problema, quizás, como jornadas de limpieza, reforestaciones, tenemos puntos de reciclones, y también creamos diferentes talleres donde nos permiten ver qué puedo hacer yo con lo que tengo a la mano, sin necesidad de consumir más, o sin necesidad de consumir de manera irresponsable. Realizamos talleres de compostaje, de cómo separar correctamente desde la fuente, talleres de furoshiki, cómo hacer papel reciclable, etcétera. Todo eso que nos permita ser más responsables con nuestro ecosistema. Y nuestro tercer punto es la infraestructura socioambiental. ¿A qué nos referimos con esto? Algo que hemos visto que hace falta mucho en nuestro país, en las comunidades donde vamos, es tener una infraestructura que permita que lo que yo ya entendí que tengo que hacer adecuadamente y lo quiero hacer, no tengo una infraestructura que me respalde para yo terminar el ciclo. ¿A qué me refiero con esto? Contenedores, por ejemplo, en playas, en diferentes zonas turísticas o diferentes zonas con gran riqueza natural donde nosotros llegamos y visitamos, muchas veces no encontramos un contenedor, un depósito, donde yo pueda dejar ahí lo que voy a consumir. Ahora bien, lo mejor sería, ok, no encuentro, me lo llevo de regreso conmigo, pero no lo dejo en el lugar. Pero sabemos que esa pequeña luz no todas las tenemos todavía. Entonces, es de facilitar todo este tipo de infraestructura que permita encerrar el ciclo y que el tema de la basura y la problemática que se genera cada vez sea menor. Entonces, así como nosotros estamos creando estos programas permanentes, desde lo digital hasta lo físico, estamos trabajando en las comunidades. De hecho, así como conocimos a Don Eliseo, a recicladora de Évalo, porque tenemos el programa de Sumando Impactos por los Cúbanos, Cuna de Vida, donde estamos fomentando, poco a poco, no decimos que ya es un éxito, todavía se está trabajando mucho, por el tema de la separación en esta pequeña comunidad, donde no solo el generador es los habitantes, sino que también son los turistas que llegan día a día. Entonces, llegar a educar a todas estas personas sigue siendo un reto, pero poco a poco ahí vamos. Y bueno, recicladora de Évalo es quien permite ser parte de este ciclo, porque ellos son los que ya por cuarta vez creo que han retirado los materiales que ahí se separan en los contenedores que bajo el proyecto hemos colocado en diferentes zonas claves del lugar. Y bueno, y también tenemos un gran proyecto en el año que un poco más adelante les voy a contar de ello, y que creo que ya ustedes han escuchado que es el Día Mundial de la Infiesa, y si no, igual se los voy a compartir de forma breve más adelante. Así que un gusto y gracias por este gran espacio y voy a aprender mucho de ustedes. Muchas gracias, Rocío. Es evidente que cuando platicamos sobre el reciclaje y sobre el manejo de los desechos sólidos, estamos involucrándonos directamente en la salud de nuestros océanos, porque mucho de ese material que no recibe un tratamiento adecuado, su destino final es el mar y nuestras playas lo evidencian, ¿verdad? Las playas, los mares de todo el mundo están siendo testigos de una oleada de materiales acumulados, ¿verdad? En décadas de no velar por la disposición de estos materiales, así que mientras más podamos ampliar la práctica del reciclaje y hacerla efectiva desde todas las herramientas posibles y desde nuestras posibilidades, más estaremos contribuyendo al bienestar de nuestras playas, de nuestros océanos y también a nuestro propio bienestar. En este sentido, pues, no da gusto que también nos acompañe Héctor Dolman, porque si yo me pregunto qué puedo hacer yo para contribuir al reciclaje, creo que Héctor se lo planteó en un momento, ¿verdad? y se le ocurrieron varias ideas que están activándose para poder facilitarnos estas herramientas. La iniciativa que nos va a presentar en este momento es un resultado de uno de los programas de Experimenta Ciudad que se realizaron coordinados por el Centro Cultural de España y por toda la red de centros culturales hace un par de meses. nos ha parecido interesante y, bueno, queremos impulsarlo y que siga escuchándose cada vez más sobre cómo funcionan los eco-basureros. Así que en este momento le invito a Héctor a contarnos un poquito sobre esta alternativa para poder reciclar de una forma más práctica en nuestras ciudades. Buenas noches y buenas noches a todas y a todos. Gracias por haberme invitado y como la compañera lo dijo nosotros somos una iniciativa que nació en el Centro Cultural de España por la convocatoria Ciudadana Experimenta Ciudad y fue ahí donde se elaboró y se procesó nuestra propuesta, nuestra iniciativa de cómo plantear tecnológicamente un modelo de negocio que pueda incentivar a las personas al reciclaje. Entonces nuestro principal problema es cultural. No tenemos la cultura de poder levantarnos de un lugar y desechar la basura en el recipiente adecuado, el plástico en el lugar adecuado, igual que el vidrio, el cartón y todos los demás desechos. Entonces se nos ocurrió con el grupo de compañeros de Experimenta Ciudad en hacer algo que llame la intención de las personas hacia el reciclaje y así fue como salió o nació la idea de unos basureros que sean interactivos. Estos basureros tienen los componentes electrónicos que nos ayudan a reconocer la basura, a medirla, a pesarla, a clasificarla y al mismo tiempo nos instruyen por medio de pantallas en cápsulas educativas cómo es que debemos de reciclar. En la capital, en San Salvador, por ejemplo, sacan 700 toneladas de basuras diarias de las cuales no alcanzamos a procesar ni al 10%. Entonces a raíz de eso pensamos una manera de cómo motivar a las personas a que reciclen y que al momento de reciclar tengan un beneficio interactivo, o sea, tengan un beneficio que les pueda dar el incentivo que buscamos. En este caso es comida por reciclaje. Cuando la persona desecha o introduce la basura en el recipiente, este, la censa, la clasifica y en una de las pantallas que posee todo el componente sale un código QR el cual la persona saca un teléfono y va recogiendo puntos por cada vez que introduce basura. Este punto que se van sumando se pueden convertir o en en meten como digo en en producto canjeable o en Bitcoin. En el caso que ya tenemos el Bitcoin en El Salvador hemos tratado de implementar a la plataforma el poder dar que por cada botella por cada cincuenta botellas se vaya un Satoshi o vaya sumando puntos para poderlo ir a cambiar a uno de nuestros afiliados que más adelante explicaré cómo es el proceso que este es un proceso bastante extenso por el grado de tecnología que lleva el basurero en sí el grupo de basureros es parte de un conjunto tecnológico de una plataforma de Big Data y de una aplicación que se descarga para el teléfono la suma de los tres conjuntos tecnológicos nos hace el modelo de negocio que es sustentable y es viable y donde todas las personas que interactúan o todos los participantes tenemos un beneficio el medio ambiente porque recogemos la basura la ponemos en el en el recipiente adecuado la persona que lo lo introduce tiene puntos o o bitcoin y los puede canjear en la comuna tiene la ventaja de que la basura ya está en el recipiente para que pueda ser descargada y llevada a las plantas de procesamiento entonces esto es un proceso largo complejo tecnológicamente novedoso y esperamos que sea aceptado por todos los salvadoreños entonces entonces gracias al apoyo del centro cultural hemos tenido como diga yo el capital para poder hacer el primer prototipo que ya está en la fase de instalación de componentes electrónicos para poder operar entonces pues esperemos que las personas puedan aceptar o ver de buena manera un prototipo tan complicado en teoría pero en la práctica es simple uno solo deposita la basura y le da sus puntos y los puede canjear esa es la idea principal para resumírselos pues porque es largo el tema es extenso pero espero que la idea les 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 parezca y que nos apoyen ¿verdad? promocionando que vamos a tener un basurero inteligente que eduque o que instruya perdón al usuario a poder reciclar entonces eso es por el momento lo que les tengo ahorita muchas gracias Héctor si de repente nos hace falta estímulos ¿verdad? para animarnos a recuperar nuestras botellas y esta manera de hacerlo canjeable pues puede ser una alternativa ya que nos hemos situado que todas y todos quienes están aquí tienen esta experiencia con el trabajo del reciclaje y de la separación de residuos me gustaría preguntarles ¿cuáles consideran ustedes que son medidas y políticas tanto públicas como prácticas privadas que podrían hacer más fácil la tarea que ustedes desarrollan al reconectar y al clasificar también al promover la tarea del reciclaje allí quien quien quiera intervenir pues adelante pues yo pienso que lo primero que tendríamos que hacer es instruir hacer campañas de instrucción de educativas para poder concientizar a todos y a todas en el reciclaje que es materia prima así como la recicladora de révalo le saca la materia prima que ya se encuentra en la basura solo lo vuelven a transformar entonces pienso que lo que tendríamos que hacer es campañas masivas de educación y lo otro es tener recipientes porque en la capital lo que menos hay son recipientes donde desechar y mucho menos identificados con colores eso es lo que yo pienso que deberíamos de hacer en primer lugar no sé qué llegan los compañeros muchas gracias me parece que Carla estaba interesada en intervenir adelante claro que sí creo que a nivel de marco legal tenemos suficientes herramientas en las que todas las instituciones del del gobierno o del estado están vinculadas existe este conocimiento hay planes de de educación pero realmente no llegan hasta la hasta hasta donde los ciudadanos y es ahí a donde nosotros vemos esta oportunidad también del trabajo que hemos realizado como migueleños en acción el poder trasladar la experiencia que hemos tenido en participación ciudadana en la protección del patrimonio cultural para implementarlo en este mismo proceso como bien lo dice Héctor la concientización y la y el poder lo masificar seguramente pero más allá antes que eso nosotros consideramos que sí es bien importante identificar a la gente organizarla porque algo que nosotros sí hemos visto en nuestra comunidad en San Miguel es que el sentido de comunidad sí se ha fragmentado y a partir de esto vemos como dentro de nuestras colonias de nuestros barrios cada uno tenemos una rutina bien específica y básicamente ya no me interesa lo que le interesa al otro entonces es en ese sentido que nosotros hemos visto en la iniciativa de la mesa ciudadana el poder construir este sentido de la comunidad para poder construir entre todos y principalmente identificar un problema y eso fue una 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 situación bien interesante que nos ha permitido que todos de una u otra forma dijimos tenemos un problema la basura y es ahí con las diferentes formas de decirlo salió como el número lugar el primer lugar de los problemas que teníamos en la ciudad todos hablábamos de congestionamiento de que no hay oportunidades de empleo y todo pero al final identificábamos esto y a partir de ello es que nosotros también hemos visto las características que tenemos en nuestra en nuestro municipio en nuestras en nuestra ciudad principalmente porque San Miguel es prácticamente una ciudad comercial en la que influyen muchísimas comunidades y sobre todo gente de los otros municipios y departamentos y es aquí a donde nosotros decimos no es un problema de falta de cultura es un problema es una situación de cultura o sea ya nos acostumbramos a que nos subimos al carro o al bus y a partir de esto ya yo ocupo algo y simplemente me deshago de eso porque ya lo usé entonces desde esta perspectiva lo que yo hago es deja de ser mi problema porque yo ya lo utilicé entonces que sea problema de alguien más como se utilice ese residuo esa basura ese desecho es aquí a donde vemos un poco la irresponsabilidad que tenemos ante este este tipo de situaciones y lo que debemos de hacer es definitivamente construir este sentido de comunidad con la base de la ley y también de nuestras instituciones nosotros vemos desde organizaciones en las que está la junta directiva la junta directiva quiere trabajar pero muchas veces no encuentra la forma los procesos para poderlo realizar la participación ciudadana creo que es importante en el código municipal está establecida cómo se debe de hacer y creo que es una buena forma de iniciar por ahí también muchas gracias Carla y que interesante si como usted no mencionaba la importancia de conocer la legislatura y hacerla funcionar impulsarla darle movimiento me parece que Rocío también quiere intervenir en este momento adelante Rocío gracias con esta pregunta a mí se me ocurrieron muchas ideas la verdad formas de pensar primero yo siento que es importante darle la prioridad y el lugar que el medio ambiente merece la conservación y protección de este en el país con temas de presupuestos lo que venimos escuchando en los últimos tiempos es que siempre van cortando el presupuesto al medio ambiente porque se va cortando algo tan prioritario y cuando ya estamos en una emergencia climática a nivel mundial y El Salvador es uno de los países principales en vulnerabilidad ante el cambio climático entonces si bien quizás antes no funcionó el presupuesto que se tenía pues administremos lo mejor ejecutemos mejores programas pero no cortemos esta esta fuente de financiamiento también algo que es muy importante saber o los que no saben se los comentamos ya el año pasado se aprobó la ley de gestión integral de residuos sólidos y fomenta reciclaje ahora que hemos escuchado sobre su ejecución cómo se va a hacer cómo se va a hacer cumplir a los diferentes actores de la sociedad desde el ciudadano hasta las empresas e instituciones aún quizás no tenemos muy claro si hay un plan del país si hay un plan nacional que va a exigir el cumplimiento de esto a veces yo me he percatado que hay un miedo en el país de sancionar las malas prácticas porque no sabemos cómo va a reaccionar a quien yo le pongo la sanción pero si quizás esa es la forma o una de las formas de que las personas vayan entendiendo de qué se trata todo esto pues sería importante primero informar si tú no acatas esto las consecuencias pueden ser estas no es a la primera sancionar sino cómo tener una serie de pasos pero hacer que la ley realmente no solo sea un papel sino que pase a la acción también ya pensando en el tema educativo y algo que yo he visto falta si bien ahora quizás ya cuando yo estuve en el colegio el tema de educación ambiental no había pero creo que hoy sí lo hay en primaria secundaria pero en las carreras universitarias tanto nacionales como privadas por qué no relacionar todas las carreras con el tema ambiental quizás no en el mismo nivel ni intensidad porque depende de lo que yo estoy estudiando también sin embargo todo profesional necesita tener claro su responsabilidad desde el rol que va a tomar en la sociedad en el tema ambiental porque todos generamos desechos de eso nadie se libra dependiendo de la carrera que sea y la responsabilidad que hemos de tomar y bueno también había puntualizado botes como el tema de sí ir comentando o incentivando a aquellas organizaciones que ya tienen en mente colocar una ley o medidas de prohibición de plástico de un solo uso creo que más adelante vamos a hablar un poco de eso que empecemos a medir todo lo que se comercializa dentro del país por qué no hacerlo y generar medidas a los a las grandes marcas a que estemos responsables con los que introducimos al país porque muchas veces solo se introduce pero no sabemos que todas las afectaciones que tiene ya quedando estas aquí adentro así que esas son una de las ideas que yo quería compartir en este momento muchas gracias Rocío realmente ver el panorama de este nivel de sugerencias no solamente nos da un un margen de cuáles son los desafíos como que más nos hacen falta verdad sino también nos va agilizando ideas sobre cómo nosotros podemos aportar es verdad que todos en la profesión que tengamos hagamos lo que hagamos siempre tendremos al menos una manera de generar un impacto positivo en el medio ambiente desde donde estemos porque todos generamos residuos y hace un tiempo entrábamos en el debate también en otras pláticas en las que hemos abierto este tema sobre si es posible en este momento 2021 con el estilo de vida que llevamos es posible llevar una vivir sin plástico me gustaría conocer sus opiniones al respecto si consideren que que tanto hasta qué nivel podemos llegar a reducir el plástico que consumimos estando tan acostumbrados a utilizarnos Eliseo me parece que le gustaría intervenir en el caso de la parte del reciclaje a veces la cultura de nosotros es quizás la parte de nosotros es el consumismo y nos lleva a ese punto ¿verdad? de que a veces nosotros compramos y no vemos la 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 magnitud que tiene lo que nosotros compramos en el caso los plásticos realmente en el caso del en el caso de la práctica de cómo educar a la a la a la gente a la a toda a toda la gente de nuestro país nosotros lo vimos bien palpable en el caso de cuando hicimos un proyecto aquí en el que ya les mencionaba en Santa Tecla nosotros con la alcaldía impulsamos ese proyecto en las en las escuelas un niño una una lata un niño una botella un niño un un cuaderno que ya no tiene uso nosotros impulsamos eso día a día con los con los con los niños y ellos reaccionaron a esa a esa práctica todos los los niños un día llevaban una lata el siguiente día llevaban una 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 botella plástica el siguiente día llevaban un un cuaderno una algo de papel o sea así así es como la forma se debe educar en la parte de escuela verdad o sea esto viene desde pequeño uno debe de venir en un aprendizaje si no se no se aprende desde pequeño uno va uno ya no se acomoda cuando cuando uno viene y ya está más adulto y no y no lleva esa práctica pero realmente nosotros como como recicladora Arevalo hemos llevado una secuencia en nuestras en nuestras publicaciones de decir qué es lo que se puede reutilizar qué no se puede reutilizar qué es lo que se qué es lo que las empresas deberían de estar enfocadas para que todo artículo debe de decir aunque sea material reciclable porque en el caso algunas veces se pierde ese estímulo verdad a veces nosotros tenemos la botella pero como no hay un apartado donde dice botella reciclable nosotros la tiramos a cualquier lugar y y ahí queda en cualquier basurero esa es por la parte de la de que nosotros gente común verdad pero aparte de eso en el caso de nuestros hogares nosotros debemos de impulsarlo en el hogar nosotros si compramos una gaseosa sea donde sea la compremos en la casa en la calle nosotros llevar esa botella y llevarla al recipiente de reciclaje esas son las prácticas que nosotros debemos de tal vez nosotros las hacemos personalmente verdad pero también esas prácticas hay que hay que impulsarlas y hay que publicarlas para que sea un como alguien que la vea verdad para que ella se estimule y diga si yo tengo que tener mi depósito de reciclaje así es como nosotros debemos de impulsar esta parte y se ha visto nosotros lo hemos visto en muchas en muchas prácticas que hicimos con con varias personas nosotros publicamos ruta de reciclaje y muchas personas nosotros decíamos hoy vamos para salvador y muchas personas nos llamaban ese día y nos decían necesito que lleguen a tal comunidad vamos a tener tanto reciclaje y nosotros llegamos recolectamos el reciclaje y nos lo retirábamos ellas quedaban con una compensación económica pero así se estimulaba la parte del reciclaje creería que les doy está en el mismo punto que a veces hace recolección en ese en esa en esa práctica como en el caso de los coban y en la parte de al salvador que he visto las publicaciones que se está dando este día con día ese tipo de prácticas y realmente es de impulsarlas es de impulsar y como dicen en twitter hay que retuitear esas cosas buenas que se están haciendo sí por supuesto mientras más vamos animándonos a reciclar se nos van ocurriendo más maneras de recolectar esos materiales y de acercarlos a quienes pueden darles el tratamiento debido verdad adiós a las excusas de no tengo espacio o no sé qué hacer con esto o no sé dónde llevarlo verdad creo que hay bastante hay información sobre sobre qué cómo podemos hacer rellenar las 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 paradas de nuestro circuito de reciclaje y y y sin embargo el el porcentaje de materiales reciclables también es finito no todos los materiales pueden ser la intención de ampliar lo más posible nuestra tarea de reciclaje es aprovechar al máximo ese porcentaje de materiales que sí pueden ser reutilizados y convertirse en otros materiales verdad porque mucho del plástico que utilizamos no está diseñado para para tener una doble vida para tener una segunda oportunidad entonces vuelvo a vuelvo a la pregunta del millón porque nos gusta imaginarnos cómo sería sería posible tener una un estilo de vida donde el plástico estuviera reducido al mínimo adelante Rocío gracias bueno con esta pregunta sí es súper interesante y personalmente he ido evolucionando mucho la idea de eso porque hay un momento en que dije ¿para qué? pero realmente primero hay que saber diferenciar muchas cosas con el tema del plástico uno existen cientos de tipos de plásticos que actualmente se clasifican en siete categorías pero dentro de cada una son diferentes tipos los que lo componen por sus características componentes por su facilidad de reciclar o no o porque hay unos que definitivamente no porque genera más costos y daños que hacerlo entonces yo podría decir que se puede empezar a tener un estilo de vida disminuyendo y rechazando los plásticos de un solo uso ¿cuáles son estos? uy son varios los tenemos desde las bolsas tenemos fajillas tenemos los desechables estos plásticos transparentes que a veces se ocupan para la comida pupusas etcétera hay muchos tipos de plásticos de un solo uso que muchas veces nos damos cuenta que lo estamos adquiriendo con lo que compramos en el patio etcétera abro lo que necesito me como lo que he comprado y lo boto inmediatamente y ya son cientos de años que yo le estoy mandando al ecosistema en forma de plástico que hasta el momento se tienen números supuestos de cuánto tiempo llevan a degradarse pero pues no hemos llegado todavía a ese tiempo para saber si realmente el plástico se degrada en ese 450 años etcétera que años están llegando bueno ese dato que no sé cuántas veces lo escuchamos de que en el año 2050 vamos a tener más plástico que veces quizás debe ser una alarma para todos y ok qué podemos ir haciendo pero también hay que reconocer que tenemos plástico en muchas de las cosas importantes del día a día en el tema de salud tecnología de hecho ahorita en mi laptop estoy comunicando con ustedes hay componentes de plástico en transporte vivienda etcétera y quizás ir diciendo que no puedo vivir sin plástico conlleva muchas cosas que te hacen pensar e informarte cada vez más y tampoco soy experta pero aquí es donde podemos ir introduciendo un concepto que en la economía circular se maneja que es el ecodiseño que es cómo podemos encontrar formas de diseñar nuestros empalques nuestros materiales bueno esto le corresponde a las grandes marcas a los productores en sí pero también como consumidores cómo exigir quiero que me presentes tu producto de otra forma o deja de ponerme este empaque innecesario y ya no solventamos un pequeño problema sino informamos como consumidores estamos tomando nuestra responsabilidad en todo esto yo creo que también facilita a que estas a que la presión que hoy en día se hace en redes sociales o en diferentes medios llegue y genere realmente un cambio en la producción de todo esto e ir introduciéndole poliseño de hecho bueno quería recomendarles un documental que está en Netflix que se llama Historia 101 y justamente el capítulo 4 habla del tema de los plásticos y ahí también se menciona al final de cómo ahora científicos están probando con recursos naturales generar el plástico como desde las algas entonces este tipo de alternativas creo que es muy necesario que ya se vayan tomando en cuenta y se vayan ejecutando por lo que mismo sabemos de todo lo que está pasando con este tipo de material así que gracias muchas gracias Rocío creo que tenemos mucho que decir sobre los plásticos de un solo uso y sobre lo importante que es comenzar pues numerarlos y reconocer todos los que consumimos en el día a día verdad para hacer conciencia de ese cambio Carla también había levantado la mano y después de ella Eliseo si en ese sentido retomando un poco lo que Rocío menciona creo que si sería preguntarnos cómo hacíamos antes viviendo sin tanto plástico o viviendo sin tantas cosas que ahora vamos a la tienda y el producto está empacado le ponen otra bolsa una tercera bolsa y bueno salimos con un mínimo de 12 bolsas o de insumos o elementos que tienen plástico que definitivamente no se van a integrar o no se van a regenerar o no van a quedar dentro del mismo sistema generando esta gran contaminación entonces en ese sentido es como repensar en cómo lo hacíamos antes para principalmente en nuestro programa de San Miguel Recicla una de las grandes preguntas es si estamos hablando de reciclaje pero también de implementar la cultura 3R reducir reutilizar y esto es bien clave también porque así como lo mencionaba Rocío y los otros compañeros estamos hablando hasta cierto punto de términos que la gente no termina de entender y cuando decimos van a haber más más plástico que peces realmente creo que hacemos esa alusión bueno yo no vivo en el mar entonces no me afecta y hablamos siempre desde nuestras posturas si eso no me afecta entonces no me siento obligado o responsable a hacer algo y es aquí a donde nosotros realmente si tenemos que pensar en cómo vamos a abordar el día a día por ejemplo les mencionaba San Miguel hoy por hoy son inundaciones en las calles principales y es en ese sentido que todo el mundo dice si la gente sucia es por la basura pero no también hay otros problemas que tienen que ver con la descarga de la misma agua pero realmente nosotros no nos queremos enterar no queremos obtener una postura técnica que nos diga la ciudad ha crecido se han creado proyectos habitacionales que han limitado la descarga natural de esta agua lluvia y en ese sentido también se viene a sumar que la estructura de la ciudad de San Miguel estaba pensada en la década de los 50 cuántas personas habitaba San Miguel en ese sentido sabemos que en el 2050 van a ver más personas vamos a ver más personas viviendo en la ciudad que en el campo y creo que también es importante que nosotros entendamos que esa movilidad o movilización que nosotros hacemos de nuestros lugares simplemente generan un impacto y es en ese sentido genero más basura genero más contaminación requiero más recursos pensemos las calles están pensadas para la gran cantidad de vehículos que tenemos nuestro ambiente definitivamente está pensado para toda esta gran contaminación creo que no pero no estamos pensando en ese sentido y creo que en el tema del plástico es bien importante que nosotros como ciudadanos realmente empecemos a exigirle a las empresas que nos están vendiendo porque si yo puedo obtener estos mismos productos de otra forma eso me va a costar menos el producto y cuando lo vemos a nivel del valor económico que esto me genera creo que no solo me toca la bolsa sino que también me toca un poco el cerebro y dice ah bueno creo que aquí puedo ahorrar entonces en ese sentido es nosotros hablábamos dentro de la mesa cómo reducir el plástico principalmente en el sector del mercado y algo que dejamos de usar hace muchísimo tiempo fue la cesta y es aquí donde nosotros podemos con pequeños pequeños cambios volver a esos hábitos que no es que han quedado atrás o porque hay tecnología esto y lo otro sino que definitivamente es una práctica desde el envolver ciertos productos en las mismas plantas hojas y se ha perdido esa práctica porque creemos que es mucho más fácil andar cargando la bolsa plástica y es en ese enfoque que nosotros desde la mesa decíamos bueno dentro de las actividades o las buenas prácticas de la cultura 3R en la reducción coloquemos la implementación del uso de la cesta y así también promovemos el trabajo de estos artesanos para poderlo realizar pero definitivamente el poder identificar y tener conciencia plena informar adecuadamente que hay ciertos plásticos que también nos están contaminando con su uso y sobre todo con el desuso al tenerlo al aire libre es bastante vital para que podamos exigir como ciudadanos la que no podamos que no nos sigan vendiendo en este tipo de en este tipo de productos gracias gracias Carla una vez recibimos invitación a hacer la cuenta alrededor de nosotros en nuestro en el espacio en el que estamos en nuestra habitación en nuestra casa en la sala de nuestra casa qué cantidad de artículos hay de objetos que no contienen plástico porque contar los que sí contienen plástico verdad es muy amplio pero en uno de los foros en los que comenzamos a aprender sobre este tema nos hicieron invitación a contar los objetos que no contienen plástico y al sacar la cuenta de tan son escasos verdad yo en este momento no he encontrado todavía un objeto que no contenga plástico verdad y eso nos va generando ideas sobre cómo algunas cosas sí las podemos cambiar Eliseo quería comentar un poquito más al respecto realmente en la parte de que eliminar el plástico es una es una palabra nunca nunca va a desaparecer el plástico siempre se va a mantener pero a nivel de esta parte del reciclaje el plástico no es el único causante de muchas cosas como dice Rocío de que llegan al mar y no hay todavía no es solamente el tema del plástico son de muchas de muchos de muchos componentes sea papel sea hierro sea lata sea infinidad de materiales que llegan a los mares y todo eso contamina lo que nosotros debemos de hacer en el caso nuestro y esa es parte de educación nuestra cuando vamos al supermercado qué es lo que debemos de llevar hoy hay organizaciones que le dicen mire va a llevar bolsa ya es decisión nuestra ser parte de la contaminación hay empresas que se están sumando a esta parte si nosotros queremos ser parte de la contaminación o llevamos nuestro propio recipiente para reutilizarlo hay otras empresas que yo personalmente las he conocido y nosotros lo vemos bien insignificante el detergente o el caso del cloro que nosotros utilizamos en casa nosotros vamos y compramos la bolsita de 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 cloro en la tienda hay empresas a nivel nacional que tienen su depósito su 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 ahí en empresa y uno puede llegar este repilar su una botella un galón que uno tiene y uno lo lleva a su casa ella no tiene que estar comprando la bolsita la bolsita de lejía pero son cosas pequeñas que las empresas están poniendo en práctica claro no todas este llevan el mismo compromiso pero pero si nosotros vamos y podemos dar ese paso de ir y nos también responsabilizando nosotros mismos en lo que nosotros consumimos también es es algo bien importante decir que se va a eliminar el plástico es bien es decir que no nunca va a haber plástico pero eso todos los días lo vamos a estar viendo nosotros lo vemos día a día recolectamos un promedio de casi de 5 a 10 toneladas este diarias de plástico y no solo de plástico de muchos más elementos que que son reciclables pero que somos parte nosotros en nuestra cultura en nuestra casa en nuestro vecindario en nuestra comunidad puede decir en nuestra empresa que es lo que estamos aportando cada quien que nos esté escuchando puede tomar a conciencia de que que podemos hacer por nuestro país para que ya no se esté contaminando este utilizando reutilizando como dicen las 3R reutilizar reducir reutilizar o reciclar es la opción que nosotros tenemos y la opción que tomemos es la mejor pero hay que tomar alguna de ellas para poder siempre impulsar este la parte del reciclaje ¿verdad? Adelante Carla adelante Sí quizá quería también ampliar un poquito dentro de las mismas recomendaciones que nos hacía Rocío era que estuviera establecido dentro de la misma ley cómo se puede involucrar como una cátedra de medio ambiente y creo que en ese sentido sí está definido la ley de medio ambiente incluye una figura del sistema nacional de medio ambiente en donde están articuladas todas las instituciones y de hecho de ahí se desprende el plan nacional de educación a donde todas las instancias educativas desde el nivel parvulario hasta educación superior deben de estar obligadas en introducirla pero realmente no se está cumpliendo y de hecho nosotros hemos tratado de consultar y de corroborar que eso no se está realizando de hecho el cinama prácticamente se ha quedado desarticulado y otro elemento también dentro de la nueva ley de generación de residuos y fomento al reciclaje ahí se habla claramente de la creación de un diagnóstico y de un plan que hasta la fecha no lo han no lo ha realizado el ministerio de medio ambiente y a partir de eso es el exigir los mismos planes y los manuales de gestión por municipalidad eso también establece ciertas responsabilidades para los gestores de los mismos residuos pero principalmente y lo que mencionaba Rocío era la obligación que establece la misma ley para que uno como ciudadano debe de clasificar y debe de separar los residuos como tal entonces va a llegar un momento y esto realmente deberíamos en realidad no entendemos por qué no está existiendo la promoción como tal de esta misma ley porque es el marco legal que realmente le da sentido a todo lo que nosotros estamos hablando no podemos estar hablando de reciclaje que yo lo estoy haciendo y de hecho nosotros como organización migueleños en acción en el 2015 obtuvimos una asistencia técnica de parte del Ministerio de Medio Ambiente en el que hubo semanas de capacitación y hasta incluía el cargar nuestra propia basura durante una semana para qué para que comprendiéramos que cada uno de nosotros estamos generando de tres a cinco libras por semana entonces a dónde va todo esto lo podemos corroborar alguien mencionaba Héctor mencionaba las 700 toneladas que recogen en San Salvador en San Miguel un reportaje del 2019 hablaba de 120 toneladas que están ingresando en el relleno sanitario ahora son 220 toneladas del 2019 a 2021 definitivamente debemos de tener un poquito más de cuidado y conciencia para poder leer qué es lo que representa ahora es una montaña enorme la que existe en ese relleno sanitario que tenemos nosotros en nuestra localidad pero como no lo vemos cerca definitivamente creemos que el problema es de otro pero a nivel legal ya existen todos estos mecanismos pero definitivamente esta fuerza esta acción definitivamente nosotros sí creemos como organización que debe de empezar desde nosotros mismos y sumar estos esfuerzos tomando en cuenta el trabajo que es enorme el que hay que hacer así que definitivamente es algo que sí quería ampliar para que conociéramos un poco indagar un poco más acerca de que existen estas legislaciones y que no se están cumpliendo muchas gracias me parece que Héctor también que querría intervenir sería quizás la última intervención antes de dar un cierre a esta plática así que pues si tienen algún otro comentario sobre algo que se les haya quedado pues este es el momento de recopilarlo para incluirlo en la plática adelante Ok mi intervención va a ser corta yo desde mi punto de vista técnico yo no vería el plástico como algo dañino como materia prima yo lo que haría técnicamente es reutilizarlo todo completamente todo 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 el que desechamos solo que hay que aprovechar las tecnologías nuevas las que no se han hecho las que se van a hacer en el futuro para poder ocupar todo ese material que tenemos porque no alcanzamos a reciclarlo todo entonces nosotros como como iniciativa ecosolución nos estamos dada la tarea de hacer 10 planteamientos ecotecnológicos cómo vamos a procesar la basura en diferentes formas técnicas y esto es así comienzo por el eco basurero instruyendo educando facilitando el reciclaje y llevando esa materia prima hasta poder construir una casa completamente de pet pero en un proceso industrial es una casa plástica que se puede armar en un tiempo de 5 a 10 días esto es una iniciativa fotulista pero pienso que sería un buen método para poder recoger toda esa cantidad de pet que se encuentra en el mar en nuestros ríos en nuestras quebradas porque no le damos abasto al reciclaje y las plantas de procesamiento no lo procesan pienso yo de la manera de ser reutilizada en algo que sería práctico nosotros tenemos una serie de ideas que podemos exponer más adelante pero a eso me refiero yo yo creo que con respecto al plástico en los próximos 20 años no nos vamos a poder deshacer de eso si lo que tenemos que hacer es reutilizarlo con eso termino yo gracias muchas gracias Héctor yo tengo recopiladas varias ideas que nos van a servir mucho para futuros futuras iniciativas futuras actividades dentro del centro cultural también estamos buscando acercar esta información a todo nuestro público especialmente del área cultural porque todos los panelistas han coincidido que el problema de la basura tiene un origen cultural y ahí está un área de incidencia directa de nuestro trabajo así que seguramente seguiremos explorando varias de las recomendaciones que ustedes nos han dado no sé si habría algún otro comentario porque me voy a pasar a la parte de los anuncios comerciales adelante Lucía y luego Carla sí por supuesto ok gracias sí rápido creo que como tú mencionaste en algún momento y todos aquí mis compañeros atrevámonos a ser parte de estas medidas de prevención y una de ellas es el reciclaje como lo hemos dicho no solo en el tema de plástico sino que de diferentes materiales informémonos hoy en día tener acceso a la información es cada vez más fácil saber que sí se recicla que no saber que voy a separar desde mi casa desde mi centro educativo desde mi trabajo incentivar a que otros que comparten conmigo esos espacios también lo hagan en Estudit pueden encontrar información de los materiales que aquí en El Salvador se reciclan porque si bien todavía es un tema que en El Salvador vamos creciendo poco a poco todavía no se puede reciclar todo lo que en otros países sí lo hacen pero ahí vamos entonces animarlos a que pongan su pequeña estación en su casa esto no les tiene que generar mal olor no les tiene que atraer insectos ratas que es lo que muchas veces las personas dicen ¿para qué me van a regañar? ¿porque todo se va a pesar? no porque realmente el reciclaje es un proceso de orden es un proceso limpio donde todo tiene que ir limpio seco y bien separado así lo mencionamos entonces no te va a tomar mucho tiempo al inicio quizás uno le encuentra muchos peros pero es bueno dar ese paso hacerlo y ver que es algo fácil que no que realmente te trae más beneficios que otros a veces también las excusas que yo he escuchado es como ¿para qué lo voy a separar si el camión no va a volver a juntar todo a revolver? hoy ya no se hace si se dan cuenta hoy las mismas personas que trabajan de esto lo llevan todo separado entonces facilitémosles el trabajo porque quizás para mí no es una fuente de ingreso pero para muchas personas sí entonces generemos también seamos parte de un sistema que pueda hacer del reciclaje informal un trabajo formal y digno para estas personas que dependen mucho de todo lo que ellos andan recolectando día a día ubiquemos si hay pequeños puestos donde reciben reciclables cerca de mi casa y lo llevo yo ahí y lo organizo o me estoy dando cuenta de estos espacios de centro de acopio que se habilitan muchas veces una vez al mes no solo por la suite sino por otras instituciones y organizaciones así que es que todo animale a la gente que nos está escuchando a que lo hagan si todavía no lo hacen y al que lo está haciendo pero tiene muchos problemas anímate que cada vez esto se va a ir facilitando y es parte de que todos lo hagamos para que así sea así que bueno gracias muchas gracias Rocío por ahí espero la intervención de Carla también que buena recomendación que nos están dando claro que sí invitar tanto al centro cultural como a Let's Do It y a todos los compañeros queremos conocer sus iniciativas de hecho queremos que en Oriente se implementen más estas iniciativas siempre hemos considerado que y de hecho nos lo han reforzado siempre en los diferentes espacios en los que estamos es que Oriente está bien lejos siempre tenemos como esa esa perspectiva pero definitivamente este este terruño y esta parte del país también necesita de estas iniciativas siempre tratamos de informarnos y de establecer estas estas alianzas de colaboración para nosotros son muy importantes porque aprendemos muchísimo con ustedes invitar también a las personas del Oriente del país y sobre todo los de San Miguel que puedan apoyarnos con nuestro proyecto de San Miguel Recicla la intención también es que estos recursos que se vayan a generar de las donaciones de estos residuos sirvan para los proyectos que tenemos tanto con la comunidad como para la protección del patrimonio cultural y que puedan involucrarse en la iniciativa de la mesa ciudadana así que la participación ciudadana creemos que hace la diferencia y puede facilitar estos procesos para estos cambios de actitud en mejora del medio ambiente así que les agradezco nuevamente la oportunidad y un abrazo para todos Claro que sí realmente participar de los programas que ya están abiertos es vital ¿verdad? ir conociendo un poquito más ir buscando la manera de poder contribuir a que la industria del reciclaje sea un circuito constante sostenible y digno para todas las personas que estamos involucradas tomando en cuenta todas las ideas que ustedes nos han mencionado damos por inaugurada una iniciativa que también estamos realizando desde el Centro Cultural de España en El Salvador el año pasado planteamos un reto que nos preparamos un mes entero para poder realizar una actividad de un solo día evitando el uso evitando el consumo de plástico de un solo uso algunos lo logramos otros tuvimos emergencias ¿verdad? de repente no se puede del todo pero fue un ejercicio interesante y este año no quisimos quedarnos con esa misma meta sino que la ampliamos a abarcar tres días a proponernos sobrevivir tres días sin plástico 29, 30 y 31 de agosto domingo lunes y martes de la próxima semana estaremos compartiendo nuestros ejercicios sobre cómo cómo fuimos a la tienda con nuestra bolsa de tela cómo evitamos un envoltorio plástico de alimentos cómo esos pequeños cambios nos fueron haciendo conscientes de lo mucho que tenemos por 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 modificar de nuestra rutina diaria para evitar los plásticos así que pues ahí están invitados a a acompañarnos ¿verdad? con 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 un par de acciones para esos días esperamos poder contar con ustedes y y también con toda nuestra audiencia para para hacer este juego ¿verdad? para para cumplir con este reto que trae un premio para todas y todos que es el 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 cambio de actitudes y el beneficio de los sistemas de los ecosistemas en los que vivimos también también invitarles a a seguir las redes de todas las iniciativas que están presentes ¿verdad? porque nos seguirán informando sobre más actividades en la ruta hacia el el World Cleaning Day el Día Mundial de la Limpieza en septiembre ¿verdad? y hacia prácticas que nos que nos facilitan la tarea del reciclaje así que muchas gracias Héctor Rocío Carla y Eliseo por todos los aprendizajes comunes que hemos tenido durante esta sesión esperamos contar con ustedes en futuras actividades también y que podamos hacer los encuentros en persona cuando ya cuando ya sea sea viable y podamos visitar las iniciativas en San Miguel y en Sonsonate ¿verdad?